Lo importante es crear conciencia, crear conciencia y sobre todo que poner nuestro organito de arena para esa integración real de los estudiantes con discapacidad dentro de la universidad para que se queden y sobre todo para que puedan intensificar un pasito más y después con una elección en el mundo laboral más real. Desde la Universidad de Granada y estoy segura que la Universidad de Almería también apuestan por la inclusión, por garantizar esa igualdad de oportunidades que toda administración pública, toda institución pública tiene que garantizar a la ciudadanía y por tal motivo es un orgullo poder organizar este tipo de actividades para que nadie se sienta excluido de una institución como es la universidad sino que sea una universidad permeable y abierta a la diversidad y a las distintas discapacidades y capacidades. Los resultados son apabullantes, de todas las personas que han hecho estos campus a lo largo de desde el 2011 que empezaron, el 93% o bien sigue estudiando o bien ha encontrado trabajo es decir, que es una forma real de inclusión para las personas y realmente demuestran que la universidad se preocupa por las personas con discapacidad tenemos una universidad que es inclusiva y que estamos trabajando para que cada vez sea más inclusiva. Este campus que hoy celebramos y que se ha celebrado durante casi 10 días en Granada y Almería lo que hace y lo que permite es que los chavales se conozcan más a sí mismos pierdan el miedo a la universidad, conozcan la universidad por dentro conozcan mejor cuáles son sus capacidades y las alternativas que la universidad les ofrece y eso lo que garantiza es que en el futuro van a acertar mucho más en su decisión y sobre todo le va a incentivar a continuar estudiando, que es lo que pretendemos. Se hacen tres tipos de actividades, unas actividades de divulgación académica conocen las distintas titulaciones, las ramas de conocimiento, la estructura de los títulos en la universidad, etc. Otras actividades de orientación vocacional, de búsqueda de empleo, de coaching, etc. De emprendimiento y luego, por supuesto, actividades de ocio en la que también se estrechan muchos lazos y donde la convivencia se hace bastante patente. Este campus me ha parecido súper bien porque nos hemos integrado todos muy bien aunque hay unos que han tenido más dificultades que otros, pero en verdad ha sido todo muy bien. Hemos ido al mini Hollywood y nos lo hemos pasado bien, hemos visto los animales y todo. También me gustan mucho un poco las charlas, sí, está muy bien porque he aprendido mucho. Bueno, por el campo me parece muy bien porque hay personas que a veces no se juntan con personas con discapacidad por, no sé, por el problema que tienen y me parece bien que nos juntemos todos con discapacidad y sin ellas y aprendemos a convivir juntos. En general, me ha gustado casi todo porque, como han dicho mis otras compañeras, pues hemos estado entre todos relacionándonos. Es decir, que han estado bien todos los talleres, pero para mí, personalmente, lo mejor ha sido poder estar en esos talleres con todos mis compañeros. Ha sido lo mejor. Pues el campus me ha parecido una manera muy buena de conocer a nueva gente con la que me identifico. Es decir, ir por universidades, ver las opciones que hay, que te enseñen más o menos cómo va y cómo te van a enseñar por tus necesidades. Y la verdad ha sido genial en general.